¡Huevo sorpresa, insectos! ¡Huevo sorpresa! ¡Cómo pesa! ¿Pero cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrir! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevo sorpresa! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! Todos no, Cookin. Hay que abrirlos de uno en uno. ¡El dos! ¡Huevo rosa! ¡Huevo rosa! ¡Huevo rosa! ¡Abrir! ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! ¡Huevo rosa! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos roditas de atrás La cucaracha... ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡El uno! ¡Huevo verde! ¡Huevo verde! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jeje! Y Chibitz Araña de nuevo lo intentó Y Chibitz Araña por fin lo logró ¡Abrí! 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 ¡Soy presa una hormiga! ¡Bien! Las hormigas marchan de 5 en 5 ¡Hurá! ¡Hurá! Las hormigas marchan de 5 en 5 ¡Hurá! ¡Hurá! Las hormigas marchan con mucho tesor Un quince bombas volando Va que muchas gotas caen La fruta van a comer ¡Huevo sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¿Eh? ¡Ah! ¡Huevos de colores! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Fantasma, Pim! ¡Ajá! 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 ¡Ah! 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 ¡Juguemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Conejo rojo! ¡Huevo rojo! ¡Oh! 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 Que bajo un botón, tan, tan, del señor Martín, tin, tin, había un ratón, tin, 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 ¡ay, qué chiquitin, tin, 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 era fiel ratón, tin, tin, ¡Jajaja! ¡Uno, dos, y tres! ¡Conejo verde! ¡Huevo verde! ¡Uno, dos, y tres! ¡No encontraba el corderito, corderito, corderito! ¡No encontraba el corderito, aunque lo intentó! ¡Lobos! ¡Jajaja! ¡Globo! ¡Genial! Hola, Cookie. Hoy vamos a aprender las vocales. ¡Vamos a empezar con la letra A! ¡Así no, Cuquín! ¡Mira! ¡Guau! ¡No es así, Cuquín! ¡Mira! ¡Guau! ¡A! 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 ¡E! ¡A! 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 ¡B! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Así no, con fin! ¡Mira! ¡U! 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 ¡A! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U! ¡Las vocales! ¡Las vocales! ¡Gracias!